Con mucha alegría y llena de optimismo en salir siempre adelante, mujeres destacadas del programa Bono Productivo Alimentario en el municipio El Castillo, departamento de Río San Juan, recibieron por parte del gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar una vaca, estimulando de esta manera su exitoso trabajo con este programa emblemático. Hacerlo crecer, llegar a formar futuramente las cooperativas y trabajar duro para hacer crecer y ser orgullosa de mi nación. Si tiene su cría ya no voy a comprar la leche para hacer otras cosas, cuajada o queso, venderla así. ¿Va a mejorar tu economía? Claro que sí, muchísimo. ¿Y cómo valoras la labor del gobierno? Buenísima, los ha ayudado bastante a las mujeres en darnos todo esto. Por su parte las protagonistas señalaron la gran importancia de este bono, ya que esto le ha permitido experimentar una buena experiencia mejorando de igual manera la economía familiar de sus hogares, donde emprenden su propio negocio, lo cual contribuye claramente a la erradicación de la pobreza en las familias. He tenido logros de que la producción que he tenido, con lo que me han dado, he logrado tener cosas que hoy las estoy ocupando, cosas que no están ahí sentadas sino que van hacia adelante. Es el único gobierno que se preocupa por nosotros los pobres porque, verdad, tal vez nosotros tenemos el alcance de comprar una vaca, pero hoy se nos va a hacer el sueño realidad. En las últimas semanas el gobierno sandinista ha entregado en el departamento de Río San Juan 153 vacas y se espera que en los próximos días se entreguen 166, esto como parte de la primera etapa. Carlos Bravo, Multinoticias.